Vamos a nuestro invitado, Roberto Gimilaro, directamente desde Santiago de Chile, la heladería Oggi Chile. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cómo estás, Francisco? Roberto, yo hice una pequeña presentación. Dice que naciste en Udine, que creciste o te has formado en Sicilia y que decidiste, cuando hace 5 años, a los 44 años, ir a poner una heladería en Chile, bueno, con gran éxito, pero me gustaría que vos nos lo contaras. Sí, te explico. Yo tengo mi papá siciliano y mi mamá friulana. Entonces nací en Udine, pero viví toda la vida en Sicilia para después, en el último año, volver en Friuli. Y de dónde viene, yo sé que en la zona de Mendoza hay muchos argentinos que son de origen friulana. Claro. Por eso. Y nada, yo tenía como hobby el hobby del helado y del café. Ayudaba un amigo mío que tenía una pequeña heladería. Y a un punto entendí que ese era mi sueño, mi vocación. ¿Y por qué elegiste Santiago? Porque yo hice un viaje en Santiago y me enamoré de Chile prácticamente y vi que estaba una buena oportunidad económica. Y entonces, al final, empecé a venir muchas veces. Vine siete veces a Chile antes de elegir como destino final de mi sueño, digamos. Y nada, al final decidí... Roberto, ya tenés tonada chilena muy acentuada. Te felicito. Ah, gracias, gracias. Bueno, y contanos, vos elegiste Santiago, viajaste, te fuiste convenciendo, apareció una oportunidad. Yo hice un viaje en Santiago y vi que era una tierra meravillosa el Chile. Y vi también que económicamente era desarrollado y que le faltaban algunos tipos de, ¿cómo se dice?, de negocios. Por ejemplo, no había una heladería similar a oggi en Santiago. Entonces, yo sabía que poniendo un oggi en Santiago me iba súper bien. Entonces, trabajé mucho para capacitarme lo más posible. ¿Cómo se capacita uno en el lado? ¿Hay escuelas? ¿Cómo es? Sí, yo trabajaba en el oggi de Bologna y en el oggi de Udine. Entonces, cuando dije a lo que eran mis jefes, le dije que quería abrir un oggi en Chile, obviamente aprendí mucho más del proceso, por ejemplo, de tostarnos, de la tostaduría de la fruta seca, aprendí bien las recetas y empecé a trabajar, por ejemplo, en el oggi de Bologna, que es un oggi de alto flujo, para poder estar preparado a cualquier tipo de flujo. Pero, Roberto, explícanos, si bien es una franquicia, la inversión tenés que hacerla vos. Sí, sí, totalmente. Hoy es una franquicia más de concepto, de filosofía, porque al final nosotros hacemos todo artesanalmente. Entonces, cortamos la fruta, yo voy a la vega a la mañana, a las 5 de la mañana, compro la fruta, la llevo al taller, los chicos la limpian, la cortan, entonces se hace todo natural. Ocupamos leche fresca, no ocupamos base hecha, no hacemos la base nosotros. Y también la fruta seca la compramos cruda, la tostamos en el oggi de Bologna, simplemente porque ellos tienen 10 tostadoras, entonces nos sale más barato que se toeste allá, y es mucho más simple importar fruta tostada que no fruta tostada. O sea, explícame mejor, vos compras la fruta en Chile, la mandaste a Bologna? No, 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 nosotros compramos la fruta seca, la compramos toda en Italia. Ah, directamente la compras allá. El pistache de Bronte, la avellana es de Alba. La almendra de Ábola. Sí, la almendra de Ábola y la... No es de Sorrento, viste que aprendí bien. Nosotros la compramos cruda, la tostamos, la refinamos para que sea una pasta, y nuestra pasta tiene un puro ingrediente. La pasta de pistacho tiene solo pistacho, tostado y molido. La pasta de avellana es lo mismo, solo avellana, tostada y molida. Entonces, eso lo ocupamos para hacer nuestra crema espalmable, nuestros helados, nuestros postres. Esa pasta la ocupamos para, por ejemplo, nosotros hacemos cannoli de pistacho, y la hacemos con nuestra pasta. O sea, tienen helados y también tienen pastelería. Pastelería, sobre todo típica siciliana. Tenemos la brioche siciliana, tenemos el canolo siciliano. ¿Y en qué se diferencia la brioche siciliana de la francesa? ¿En qué se diferencia? La brioche siciliana, sobre todo en el aroma. Tiene este aroma particular y en la esponjosidad, que es perfecta para comer rellena de helado o para acompañar una granita siciliana. Que nosotros hacemos también la granita siciliana. Me parece que nos queda más cerca Arturo ir a Santiago que ir a Italia, ¿o no? Hola, ¿cómo estás, Roberto? Te habla Arturo Curatola, ¿cómo estás? Hola Arturo, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien. ¿Cuál es el pueblo de Sicilia donde vos aprendiste y estuviste viviendo? Yo y Francesca somos de Catania, pero mi papá era de floresta, que es un pequeño país en la montaña siciliana. Bien, bien, bien. Contale Arturo, ¿cómo es que él me preguntó cómo llegaron a mí? ¿Cómo se les ocurrió llamarme? Contale, contale cómo fue. Bueno, no, yo tengo algunos amigos calabreses ahí en Sicilia, en, perdón, en Chile, y entonces le pregunto, dame algunos empresarios, pymes, que ya lo han destacado. Y entonces me marcaron lo tuyo, ¿no? Ah, gracias. Así que, pues, me dijiste más, una persona con gran empuje. Claro, claro. Contanos, Roberto, cómo ha sido, digamos, la experiencia que vos has tenido viendo las diferencias entre el consumidor italiano, creo que el argentino también lo conoce, porque tenés, mucha gente que viene desde Mendoza o San Juan, y, en cambio, el chileno, si hay alguna propiedad específica. Sí, mira, sobre todo cuando llegamos, la cosa que nos llamó más la atención fue el consumo de helado en invierno. En Chile se consuma muchísimo helado durante el invierno, cosa que en Italia muchas veces no pasa, porque, por ejemplo, algunas heladerías cierran... Hacía la contraestación, venían a la Argentina. Cierran por la estación invernal, mientras nosotros nunca hemos cerrado un día en el invierno. Entonces, en ese sentido, es la cosa que más nos llamó la atención. Hasta tengo un pequeño anécdota, que al principio, cuando empezamos, nosotros empezamos en enero, y pronto vino el invierno, y teníamos todas las cajas comunicantes, ¿no? Entonces, de Italia, venían el consumo de un domingo de invierno, y me llamaron, diciéndome, mira, se están equivocando en caja, porque hay demasiada venta, y algo está pasando. Yo le hice una videoquemada con la cola que estaba fuera de la heladería, diciéndole, no, afortunadamente, no nos estamos equivocando, que estamos trabajando increíblemente, también si es un día de invierno. Roberto, y además también, ustedes tienen cafetería y pastelería. ¿Y cómo es la proporción de la facturación? ¿Es mucho más el helado, inclusive en invierno? Sí, decime. Sí, mira, el helado es el verdadero protagonista de nuestra venta. Yo creo que como un 75-25. He sentido un 75% el helado y un 10% la pastelería y un 15% el café. Bueno, yo recomiendo a la audiencia que vayan al Instagram de Oggi Chile, porque realmente hay unas fotos y unos videos también muy, muy ilustrativos, que nosotros lo estamos mostrando para aquellos que nos siguen en vivo, o nos ven por YouTube de italianos y sus negocios, porque realmente el café parece que es muy bueno. Sí, el café lo tenemos directamente de Italia, es tostado en Italia, da una pequeña torrefacción que se llama Goriziana Café. Ah, el café viene de Italia. El café es tostado en Italia. Obviamente el café no es italiano, porque en Italia no tenemos café, pero sí es tostado en Italia, en la zona de Trieste, que Goriziana es de la zona de influencia de Trieste, que era el puerto de ingreso del café en Europa. Entonces se desarrollaron una costumbre y una expertise en el tostar el café muy buena, y Goriziana Café es un ejemplo de esto. Y yo veía que además, y lo hablamos contigo, ahora tenés o hay dos heladerías, una de ellas está de un lado heladería, de otro lado pizzería siciliana. Sí, sí. Después del éxito de la primera, que es la de Avenida Holanda, que es heladería y cafetería prácticamente, hemos decidido de abrir otro punto y nos juntamos con nuestro socio Alberto Severín, que es un experto de la pizza, que hace una pizza increíble. Por el apellido, por el apellido tu socio también es del Veneto, parece, o cerca. Sí, él es Veneto, él es Veneto, es de Treviso. Y hace una pizza increíble y de eso nació Sicily. Sicily es una pizzería napolitana de visión moderna, entonces con algunos ingredientes un poco más atrevido de la pizza napolitana que es clásica. Pero disculpame, ¿pizza napoletana y se llama Sicily? Tiene razón. Por eso te digo que la versión moderna se puede probar propio en Sicily, porque Catania es un punto muy importante que desarrolló una pizza que es tipo napolitana, en el sentido del cornichón alto y todo eso, pero con productos mucho más atrevidos de la pizza napolitana que es clásica. Entonces, por eso lo hemos llamado Sicily, porque es la pizza que en este momento se puede probar en Catania, por ejemplo. Y también tenemos los mismos productos como postres sicilianos, que son el canolo, y la granita, y otros postres típicos de Sicilia. Y el movimiento, entonces, es asegurado helado en verano, helado en invierno, café, pastelería, pero también me has contado que han certificado el helado en el Vaticano. Sí, prácticamente en el 2015 Carmelo Chiaramita y Fabio Pidioni fueron llamados al Vaticano y prácticamente podemos decir que hoy es la heladería certificada por el Vaticano, porque cuando hay un almuerzo oficial en el Vaticano va solitamente Fabio Pidioni a hacer el helado y entonces al Vaticano comen el helado hoy. Fantástico. Y decime, Roberto, ¿hasta dónde querés llegar? O sea, ¿cuál sería tu plan? ¿Desarrollar más locales? ¿Ir a otros países? Mira, en este momento queremos fortalecer los locales que ya tenemos, porque el proceso es realmente artesanal, entonces desarrollarlo en cadena es muy difícil. Entonces queremos fortalecer los locales que ya tenemos y si después en este proceso de crecimiento nos da para abrir más locales, súper. Si no, nos quedamos felices con lo que tenemos en este momento. Acá en la Argentina uno de los gustos que más se vende y más demanda tiene es el dulce de leche. ¿Es así también en Chile o es distinta la mezcla? Sí, también en Chile el dulce de leche que acá llaman manjar es uno de los sabores más pedidos. Nosotros al momento no lo hacemos propio por el motivo que no ocupamos productos industriales o productos semielaborados, entonces debería ser yo el dulce de leche. Y al momento no tenemos ni el espacio ni la capacidad como se dice el tiempo para poder producir un sabor así que parece simple pero en realidad en su materia prima necesita si uno lo quiere hacer de verdad verdaderamente artesanal debería estar ya hirviendo la leche con el azúcar y... ¿Cuál es el gusto preferido en Chile entonces? De ustedes la de ustedes que no tienen dulce de leche. Lo que sale más de nosotros es el tiramisú pistacchio siciliano y pulchinella. Pulchinella es un sabor de que es una crema de licota con ralladura de naranja trocito de chocolate y granilla de pistacchio. Ah, ese es el secreto. Es sustancialmente es el relleno del canolo. El secreto de pulchinella es ese entonces. Eso, eso. Sí. ¿Y tienen ustedes rotación de gustos? Por ejemplo cuando vos abriste hace cinco años ¿eran los mismos gustos o se van o van cambiando y van convirtiendo? Mira, tenemos algunos bestselles que nunca cambian. Bestselles. Y la fruta sigue la estacionalidad de la fruta. Entonces es muy simple. Cuando se acaba la estación de la frutilla sacamos frutilla y no se hace más frutilla y no se entra la pera entra la castaña entra la lúcuma entra en un sabor ¿La que dijiste? La lúcuma. La lúcuma. La lúcuma es un fruto típico entre Chile y Perú. Muy rico. Y la crema se ruedan según de la disponibilidad de los productos o simplemente para darle un cambio al cliente. Nosotros tenemos más de 100 recetas de helado. Obviamente no las hacemos todas en el mismo momento porque cada día tenemos 20 sabores 20 sabores por día. 20 sabores máximo por día y no queremos tener más de eso simplemente porque el helado hoy en italiano significa hoy y por un doble sentido. Uno porque hoy es el acrónimo de oficina gelato gusto italiano y segundo porque hoy nosotros hacemos el helado todos los días. No se almacena helado no guardamos helado en congelador entonces el helado se produce al momento y de la máquina va a la venta. No pasa por la batidora no pasa. ¿Es una heladería digamos de paso y mostrador o una heladería donde la gente se queda? ¿Cómo es la idea el concepto? Es un mixto la venta es un mixto entre tenemos 12 mes al momento lo estamos ampliando y vamos a tener como 20 mes pero al momento tenemos 12 entonces es un mixto entre consumo en el local y helado al paso por ejemplo nosotros vendemos en caja por en vasqueta como se dice a la italiana vendemos más vasqueta que todo lo de Italia juntos entonces también el helado al paso la venta del helado al paso es muy importante entonces es un mixto entre los dos tipos de ventas Arturo tiene una consulta no sería interesante que pase la dirección así lo pasamos a los amigos chilenos que tenemos varios y sabemos dónde ir nosotros cuando vayamos exactamente ahí tengo los amigos de la familia mismo helado que tomaba en Argentina sin sin deber regresar a mi casa pasaron la dirección avenida holanda la dirección es avenida holanda 310 en providencia y alonso de córdoba 42 26 en vitacura bueno magnífico te felicitamos roberto gimilaro heladerías oggi chile y bueno esperamos poder tenerte nuevamente en nuestro programa o bien nosotros verte allí frente a un buen helado o un afogato en el café no sé sería increíble me gustaría mucho tenerlo como esperé muchas gracias muchas gracias por la llamada y un saludo a todos los amigos de Argentina gracias gracias bueno